En sus últimos tres días, la exposición Otto Diggs, Violencia y Pasión, conformada por 160 obras que reflejan la postura del artista alemán frente a las situaciones de su época, se despidió del Museo Nacional de Arte con la visita de 12.000 personas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes, la muestra retrospectiva bajo la curaduría del especialista Ulrich Lorenz recibió a más de 90.000 visitantes durante toda su estadía en el recinto. Integrada al Año Dual Alemania-México 2016, Otto Diggs, Violencia y Pasión, retrata los horrores de la guerra, la inequidad social y la violencia, temas que impulsaron al pintor para representar la realidad inmediata, la naturaleza salvaje del ser humano. El artista del expresionismo alemán fue uno de los más oscuros y censurados de su generación. Incluso los nazis destruyeron parte de su obra que mostraba crímenes pasionales y suicidios, acciones que cuestionan los valores de una sociedad en decadencia. Diggs fue testigo de la brutalidad que se vivió en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. El creador se alistó en 1914 y esta decisión quedó plasmada en los grabados que realizó tiempo después. El Munal editó el catálogo de la exposición que reúne las obras más emblemáticas del artista junto a los artículos escritos por Ulrich Lorenz, Notimex.